¡Qué más, qué bienvenido! ¡Bravo! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Feliz de estar con ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos de acuerdo que estamos de sobra acá, ¿no? Las dos top models que tenemos son... ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero esto es una historia de vida, ¿eh? Claro, yo sé. Pero vamos a aprender que nosotros nos estamos vistiendo mal y tenemos, ¿no? Sacamos piques, sacamos tips. De todo se aprende, chicos, de todo. Claro. ¿De Florida, podemos decir de Florida el mundo? Sí, peor aún. No sé si peor. Bueno, arranqué... ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Se puede decir de Florida el mundo? Soy de Fray Marcos, un pueblo muy pequeño, 3.000 habitantes, y de Fray Marcos, que es un pueblito pequeño, a trabajar, sí, internacionalmente, sí. ¿Y cómo arrancaste? Tu sueño al principio no fue la moda, sino que arrancaste estudiando abogacía y relaciones internacionales, ¿no? Sí. Tenía como... Siempre quise ser millonario, siempre quise ser rico. Y hace años atrás era como que, bueno, si vos querés tener dinero, te enseñan que tenés que ser abogado o doctor. No me iba muy bien con los números, entonces dije, bueno, abogacía. Empecé a viajar, y como me gustó el viajar y todo lo demás, trabajé con las Mises, de ahí que soy súper fan de Victoria Sangaro. Mirá. Los amo a todos, chicos, pero soy como súper fan de Victoria Sangaro. Me encanta Miss Universe y toda esa cuestión. Empecé a viajar con las Mises. Acá vino Fray La Marzano, no sé si la recuerdan, la primera vez, y Juan Pablo Dino al programa. Y, bueno, ahí me di cuenta de que me gustaba mucho la moda, que me gustaba viajar, y que la abogacía no iba de la mano con esto, porque me ataba a vivir en Uruguay. Entonces me cambié para relaciones internacionales, me di cuenta que tampoco me gustaba mucho, empecé a meterme en el modelaje, casting y demás, y después como que me gustó más estar en la parte de atrás y dedicarme a la producción y al diseño. El diseño. ¿Pero cuándo empezaste a diseñar? Creo que toda mi vida. Siempre la hacía, muy cliché esto, ¿no? De gay que le hace las muñecas a su hermana. Empecé con las muñecas de mi hermana, porque no me las regalaban a mí, se las regalaban a ella. Y después le hice el vestido de 15 de mi hermana, que eso fue como lo más profesional que hice, ¿no? Y después que hice ese vestido, empecé a hacerle vestidos a mis amigas, y, bueno, después me decidí, bueno, me hacía ropa para mí, porque me gusta vestirme diferente al resto, por si no se nota. Igual quiero decir que, antes de que me maten, todo esto es sintético, ¿no? Nada, soy cruelty free. Esto es todo, todo falso. El pelo falso, las botas falsas, la tienda. Entonces, sí, todo falso. Entonces, bueno, empecé a hacer como algo más legal, y creo que considero que soy diseñador desde el punto de que abro una empresa, pague impuestos, y ahí abro una marca de moda. Ahora, tu moda, o sea, tus diseños no tienen género, o sea, diseñás en un principio, como decías, ropa de hombre, pero que podían vestir las mujeres. Así fueron los comienzos, y es lo que querés transmitir como mensaje, ¿no?, como diseñador. Sí, yo siempre digo que, no usaría o no vendería nada que yo no usaría. Entonces, yo nunca me sentí cómodo yendo al local de hombres, porque hay que reconocer que en Uruguay la moda masculina es bastante aburrida. Perdón, a los diseñadores de Uruguay, ¿no? Sí, no sé si básica es la palabra, pero aburrida, como muy blanco y negro. Entonces, siempre cuando iba... ¿Pero no ha cambiado eso en este último tiempo? ¿Con algunas marcas internacionales? Vienense en ustedes, chicos, y respóndanse ustedes solos. Yo estoy jugado, pará que yo tengo color. Pará, pará, pará. Yo tengo color. Un poquito cambió. Hay diseñadores nuevos. Para mí cambió con la llegada de algunas marcas internacionales. Las odio a esas marcas. Porque tenemos diseñadores uruguayos muy buenos. ¿Qué nos pondrías a nosotros? A Jocas y a mí, por ejemplo. No, están correctos. Están muy bien. ¿Estamos correctos? Muy bien, aparte, no voy a sacarle trabajo a la vesturista. No, 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 pero capaz que decís, bueno, a vos te va bien el, no sé, el rosa. Por ejemplo, no lo veo a Coco con esas botas y esos tacos. ¿Cuánto calzas? Un poco de crema, chicas. Los zapatos me apretan a las medias, me dan calor. No, pero tú crees que... Las chicas que son modelos saben que la modelo si es 35 y calza 40. Entran igual los zapatos. Entran igual. Ahora, ¿tú crees que tendría que separarse el tema ya de secciones de ropa? Porque a mí hay cosas de ropa que es la sección hombres que me encantan y de repente la mujer hay siempre con florcitas o lápiz de labio como estampado. Claro, o sea, que el hombre se pueda vestir con lo que quiera y la mujer que se pueda vestir con lo que se le cante. No necesariamente que sea la sección de... A eso iba y a eso apunto con mi marca de ropa. En el mundo, internacionalmente, hay baños que son sin género. está el baño de hombre, baño de mujer y hay baños para que la gente se pueda sentir cómoda, las personas transgéneras, las personas no binarias, para que puedan sentirse seguras en esos baños. Y creo que con la moda debería haber lo mismo, debería haber probadores. Fui a cenar a un restaurante y le pregunto a la chica que estaba teniendo un baño acá, pero no me avisó que era mixto y no tenía nada en la puerta, ningún distinto. Entró una chica, por lo menos avisado, pone un cartel. Claro, por lo menos para que no sea... Para que la gente se pueda sentir cómoda. Se hace una sorpresita. El baño es un lugar de seguridad y con la ropa también porque, no sé, vamos a comprar la ensería, ropa interior, un vestido, queremos nuestro espacio de seguridad. El probador está diseñado para estar seguros y con los que nos vamos a poner. Entonces, lo que te pasa a vos de, no sé, querer una... Ahora está muy de moda la ropa masculina, lovers, hay las cosas grandes y no hay. O no querés usar flores o hombres quieren usar flores y no las encuentran en locales masculinos. Creo que soy un ferviente apoyador de que no debería de haber ropa de hombre o ropa de mujer. Creo que la ropa es ropa y el género se la da quien se la ponga. Ahora, Steven, porque obviamente somos un país bastante clásico que va cambiando de a poco en muchos sentidos, gracias a Dios. El tema de que vos estás vestido así, digo, el salir a la calle, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? ¿Te dicen algo? ¿No te dicen nada? ¿Qué pasa? ¿A ti si te importa o no? Voy a usar una frase muy hecha de la película Cruella de Bill que fue un boom y justamente el personaje de Cruella le pregunta a Archie si le importaba eso y sí, recibo insultos, normal, porque travesti es lo mínimo que me pueden decir. Pero la verdad que para mí el insulto más grande es que me digan que soy normal o pasar por la calle y que no me miren. Si paso por algún lado y nadie me mira o nadie dice nada es ser indiferente y en la moda pasar como indiferente es algo muy malo. ¿Pero te gusta ser diferente y vestirte de la forma que te vestís? Dímelo vos. No sé si te nota porque tú estás de las 7 de la mañana, Karim. Contámese que me gusta. ¿Pero qué pasa en otras partes del mundo? ¿En Estados Unidos, por ejemplo? ¿En Europa? La primera vez que fui a Estados Unidos fue a la Fashion Week y también montadísimo. Pasé por la calle y nadie me dijo nada. Y yo llegué y digo mamá, no sé qué estoy haciendo mal porque nadie me dice nada. Era como que uno más del montón. Pasa eso, la gente está acostumbrada en países de Europa, en países del mundo a donde esto es normal. No me gusta utilizar la palabra normal pero es como corriente. Habitual, es habitual, es cotidiano. Y más en la Fashion Week donde la gente va a ponerse todo y va a que la Miriam va a buscar la foto. ¿Y cómo fue de participar del Fashion Week de Madrid? Presenté mis bocetos, mis colecciones. Antes estuve en Nueva York y antes estuve en Milán y eso me sirvió un montón como para pasar casting, digamos, etapas. Y como previa. Como previa. Lancé mi colección en Barcelona, ahí me contacté con Susan Vila que es la organizadora de Pasar el Español en Madrid Fashion Week. Le mando un beso a toda la organización. Vieron mis bocetos pero en mi caso yo honestamente no creo que sea un gran diseñador. Creo que hay diseñadores de Uruguay que son 10 veces mejores pero sí creo que como diseñador tengo un mensaje social y creo que lo que le gusta a la gente es que no solamente hago vestidos y nada más sino que tengo un mensaje social en mis colecciones que me pueden ver en los videos. Sí. El 70% son modelos transgéneros. Hay personas de color, hay personas con curvas y creo que todo esto de la inclusión a la gente le gusta y todo este show porque al final dice fashion show en realidad. Toda esta extravagancia es un show y a la gente lo que le ha gustado de mi marca es que presento inclusión, que presento respeto, cosas diferentes y embellecer a una minoría que la gente en el mundo no las ve así. Claro, ahora tuviste que tomar diseño en el medio porque a mí me pones a dibujar un, yo qué sé, lo que sea y no te sé dibujar ni una casa. Sí, estudié en la UTU acá en Uruguay pero me di cuenta que no me gustaba el formato de UTU porque mi profesora trabajaba en una marca comercial entonces siempre tuve en claro que no quería hacer ropa de como estas marcas que hablamos que son muy comerciales y que no es que las odie pero sino que prefiero apoyar el diseño de diseñadores emergentes o diseñadores uruguayos. Entonces me fui a Buenos Aires y estudié en la EVA porque en ese momento no sé, amaba a Ricky Sarkán y Benito Fernández esos diseñadores grandes y poder trabajar con ellos me dio como la y estar en la Bafu y que es la semana de la moda de Buenos Aires me dio como ahí encontré mi lugar en el mundo digamos cuando vi los desfiles de los diseñadores dije esto es mi carrera no quiero ser productor de moda no quiero ser modelo quiero ser diseñador y quiero estar en las pasarelas Es show, ¿no? Es un poco eso que decís es puesta en escena Y dentro del show poder dar un mensaje más allá del aplauso y es lindo que te compren y es lindo que te sigan y todo lo demás pero recibir mensajes de, no sé de empoderamiento o de gente que se animó a usar una prenda el tema de los colores que me escriban madres a decirme mirá le compré un vestido a mi hijo porque me lo pidió y está todo bien y lo respeto o que el rosa no es de mujer que el celeste no es de varón porque a ver mi mamá me puso mucho celeste me puso mucho azul y no le sirvió de nada entonces creo que del mismo modo que le pongan rosa a un chico no lo va a hacer heterosexual homosexual entonces del mismo modo creo que los colores ya pensar en colores de hombre y colores de mujer me parece muy feo cuando no hace un bebé le regalamos amarillo y el color amarillo es muy feo no le regalen amarillo a los bebés no es un color lindo además creo que todo esto son cosas que la sociedad nos ha enseñado y si vamos a la historia a la historia de la moda por ejemplo la gente se burla mucho cuando ve a un hombre usando falda más que nada los católicos que son como muy fuertes con esto de las críticas pero siempre me gusta decir en prensa que si vamos a la historia Jesús usaba un vestido que era rosado y la Virgen María la imagen tiene puesto un vestido que es celeste entonces ahí los colores rosa y celeste en cuanto a la iglesia católica van mal y en cuanto al uso de las faldas y las polleras las togas las inventaron los romanos y los griegos los hombres usaban falda así que si vamos a la historia es el hombre que usa la falda y fue la mujer quien tomó ese concepto después Janelle trajo el pantalón a la mujer pero si vamos a la historia la falda es una prenda que la crearon los hombres para los hombres y el pantalón lo tomó Janelle y lo puso para las mujeres entonces creo que todo se ha dado vuelta y nada siempre tiende a a darse como vuelta a la torta digamos y siempre me gusta pensar en lo siguiente y hagamos un ejercicio hagamos terapia de grupo chicos piensen en una mujer usando un pantalón o usando un traje como la mujer que se pone en los pantalones que se les viene a la mente como sinónimos una mujer fuerte fuerte empoderada exacto porque eso tiene que ver con el patriarcado tiene que ver con el hombre porque es una mujer que se ve masculina ahora piensen en un hombre como yo usando tacos maquillaje ropa femenina que piensan y sean totalmente honestos no ustedes porque ustedes son gente de mente abierta pero que piensa el común denominador de la gente cuando ve a un hombre usando maquillaje peluca tacos no se que piensa pero seguramente le haga ruido si no son cosas lindas porque porque volvemos al machismo una mujer usando ropa de hombre es empoderada ahora un hombre que usa ropa de mujer es asqueroso es inhumano es travesti es algo feo y eso tiene que ver con el machismo lamentablemente seguimos dominados a pesar de que la moda es uno de los medios más abiertos del mundo en cuanto a la inclusión la moda sigue siendo machista porque el mundo sigue siendo machista gracias bueno cerramos de esta manera pero quería preguntarte antes de irnos proyectos ahora para el 2022 se viene la temporada de Punta del Este voy a estar en la escena de los famosos con Juan Herrera tengo un par de famosos a los cuales voy a vestir le mando un beso a Diego van a haber un montón de famosos argentinos ¿ustedes van? soy yo digo Diego digo glam siempre se han vestido chicas a las órdenes muchas gracias y bueno voy a vender mi colección acá en Uruguay va a estar disponible todo esto que vieron en pantalla se va a abrir un local que es brasilero que se va a abrir en Solanas Xiomara es una inversionista que le va a traer acá a Uruguay entonces vamos a trabajar en conjunto y bueno estoy a punto de lanzar mi atelier y mi página web para poder vender a todo el mundo con talles para todo el mundo y con ropa sin género para todo el mundo te deseamos lo mejor gracias y feliz año gracias igualmente vamos a la pausa enseguida volvemos con Juan desayuno de Sebastián buen tema